Bien, vamos a duplicar algunos asientos para ver la forma en que vamos a crear el soporte Ya tenemos nuestro asiento aquí Incluso me gustaría darle un poquito más de volumen en esta zona Seleccionando las caras en la parte de abajo Aquí podemos moverlas levemente Para darle un poquito más de volumen Podemos mover este look hacia abajo Y me gustaría crear una especie de detalle aquí, una pequeña zanjita, me parece que le daría vista Vamos a insertar dos looks pegados Y vamos a seleccionar el central Y lo escalamos hacia el centro Para crear una especie de zanja en esa zona Presionamos el número 3 para ver la versión suavizada de nuestro modelo Y ahí está Te das cuenta de que hemos creado una especie de detalle en la parte de abajo Eso checando nuestra referencia Porque pareciera que esa parte gris tiene una parte gris en el asiento en la parte de abajo Y la parte roja Entonces quise hacer como esa distinción o esa diferencia Ok Si checamos el asiento me parece que luce bien el tamaño Así es que vamos a seleccionar tanto el respaldo Como el asiento obviamente Lo pegamos lo más atrás que se pueda sin que haya penetración de geometría Y una vez hecho esto vamos a duplicarlo Ok Incluso me gustaría combinar el asiento con el respaldo Control G Más que combinar agruparlo Control G para crear el grupo Vamos a borrar historial Resetear transformaciones Y centrar pivote Una vez hecho esto vamos a darle de nombre Asiento Y ahora si Control D para duplicar Movemos así un costado Vemos que separación tienen Es una distancia mínima Control D para duplicar nuevamente Control D nuevamente Nos vamos distribuyendo Es necesario cerciorarnos Que luzcan bien nuestros asientos Que luzcan un buen tamaño Proporcional Y me parece incluso que lucen muy bien Podemos seguir Recuerda que para seleccionar el grupo Seleccionas cualquier parte del grupo Y presionas tu tecla de dirección arriba Es decir la flecha de tu teclado Que está hacia arriba Podemos Ingresar algún otro aquí Algún otro asiento Ahí está Me parece Que lucen adecuadamente Nuestros asientos Podemos obviamente Crearlos del frente Ok Para hacerlo más rápidamente Seleccionamos cada pieza De cada grupo O cada pieza De cada asiento Tecla de dirección arriba Control G Para crear un grupo más amplio Desde luego borramos Historial Reseteamos transformaciones Entramos pivote Vamos a presionar Control D Para duplicar Y en el eje de X En la escala Ponemos menos 1 Y tendremos los asientos De enfrente Para hacerlo de forma Más rápida Obviamente lo más pegado A la ventana Sin que haya penetración De geometría Y listo Ya tenemos los asientos También de enfrente Y obviamente Podemos empezar a checar En que forma Están acomodados De acuerdo a nuestra referencia Obviamente podemos checar También imágenes En internet No es necesario Solo en estas Ver en que forma Los acomodan Y podemos empezar A crear esta pequeña Este pequeño Muro O lámina Ok Que divide los asientos Entre los pasajeros Que irán parados Ok Al lado Así es que prácticamente Es un cubo suavizado Te das cuenta Que la altura Va desde Casi el piso Ok Hasta Rebasar un poquito Los respaldos Así es que vamos a Crear rápidamente Esta pieza Vamos a crear Un cubo Aquí está Obviamente Vamos a darle El grosor Adecuado Checando la referencia Te das cuenta Que es un grosor mínimo Así es que vamos a darle Ese grosor mínimo La ponemos en posición Incluso obviamente Tú eres El que acomodará Todas las cosas En esta parte Ya que muchas veces Está entrando O sea De las puertas Al lado Una a cada costado Ya tendrás tú La decisión De donde colocarlas En este caso A mi me gustaría Incluso también Te das cuenta Que hay una especie De interruptor En la entrada De cada puerta Por lo cual Podríamos colocar Esa especie De interruptor La podríamos colocar Al lado izquierdo De la puerta Por ejemplo Donde hay más espacio Y de este lado La lámina Ok Por lo cual Podríamos mover La posición Incluso me voy a ir A modo vértice Para hacerlo Más rápidamente Darle un tamaño Indicado Recordemos que Arrebasa Por un poco Lo que es El respaldo Del asiento Así es que me parece Que esta sería La altura Ideal El ancho Te das cuenta Que prácticamente Arrebasa también El ancho Del asiento Es importante Tener imágenes De referencia De referencia Porque te das cuenta Las proporciones De objeto A objeto Ok Prácticamente Arrebasa Por un poco Lo que es El asiento Vendría quedando De esta forma Checamos Referencia Y prácticamente Sería todo Casi Tocando El suelo Por lo cual Vendría quedando Aproximadamente A esta altura Checamos Desde esta vista Que luzca Buen tamaño Como referencia Me parece Que luce Correcto Y ahora si Vamos a suavizarlo Obviamente Que no luzca Tan rígido Y simplemente Vamos a insertar Los loops Para que luzca Suavizado Y refinado Al mismo tiempo Ok En cada Loop De la orilla Para mantener La forma Justo lo que Hemos venido Haciendo Justo la técnica Con la que Suavizamos Nuestro vagón Activamos la herramienta Mover Presionamos El número 3 Y ahí está Nuestra pequeña Lámina Perfectamente Suavizada Desde luego Checando la referencia Parece que tiene El tubo Que sube Como si subiera A través de la lámina Da vuelta Y baja aquí En forma de N De N Minúscula Desde luego Vamos a detener La lección Hasta aquí En nuestra siguiente lección Vamos a crear Este tubo Lo mismo Este tubo central Y algún tubo Que recorra Toda la parte De arriba Que es Para las personas Que vayan paradas Se puedan sostener Ok Pero eso lo hacemos En nuestra siguiente lección Desde luego Que recorra Gracias.